Este auditorio se convertirá en pocas horas en un escenario fantástico para que Estrellados Rock Band haga su concierto. Los chicos llegan muy temprano para organizar sus instrumentos para la prueba de sonido. Después de organizar las luces y el sonido, ya está listo todo para que empiece este maravilloso concierto. Aunque algunos de los chicos estaban nerviosos, a la gente le encantó el concierto y todo salió bien. Se acabó el concierto y aquí estamos con Guadalupe. Guadalupe, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó de todo el concierto? Pues me gustó mucho el lugar, la energía, me encantó como tocar esa batería, me encantó todo, todo. Estamos con Lala, es la cantante de la banda. Lala, cuéntanos, ¿qué fue lo más emocionante del concierto? Ver cómo todos estaban súper conectados con lo que estábamos haciendo, los nervios, pero que al final al estar en el escenario como que se perdiera todo, se desbordara todo y se limitizara esa energía con todos. Fue presunto. María Antonia, ¿a ti qué fue lo que más te gustó del concierto? No, me fascinó todo las canciones, sobre todo me escogieron un repertorio que me pareció más bien diferente, lo disfruté mucho. Manuela, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó del concierto? Bueno, me gustó mucho el cómo ellos, por medio de la práctica que sé que han tenido, pudieron conectar con el público tanto y hacernos sentir tantas cosas que, que qué talento. No sé qué más decirles, pues son muchas emociones que tengo. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Celeste Álvarez, nos vemos en otra ocasión porque en Telemedellín, de nuevo, aquí te ves. ¡Gracias!